Alegria y canción, dibujé en el sienso Códeme con amor, terminó la función En tremenda estación, disco pasa a ti No sé para lejos de ti, lejos de ti No sé para lejos de ti, lejos de ti No sé para lejos de ti No se mueva nadie del escenario Esto es una catástrofe, así no se puede trabajar ¡Antonio! ¡Antonio! Carmen, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que qué pasa? ¿No tienes ojos en la cara? ¿Tú crees que se puede hacer una función así? Y vosotros, niñas, ¿qué os creéis? Hay que poner gracia, hay que poner garra ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Dónde el diablo se mete? ¿Quién ha dirigido esa banda? He sido yo ¿Y usted quién es? Miguel Solís, el nuevo pianista Es mi segundo Ya te lo presenté anoche después de la función ¿Ya no te acuerdas? No Me incorporé ayer, he debutado hoy con ustedes ¿Así? Pues como siga así, va a durar un suspiro ¿Quién lo recomendó? Fui yo Ah, claro Ya Pues hija, a ver si tú haces que funcione ¡Valdés! ¡Representante! ¡Representante! Desde mañana Estemos donde estemos y vayamos donde vayamos Ensayo a las tres de la tarde, ¿entendido? Pero... ¡No hay veros que valga! Ensayo de la orquesta, de las bicetibles, de todo el mundo ¡Nosotros también! ¡He dicho todo el mundo! ¡Uy! ¡Qué exagerada, ¿verdad? Manolo, no te hagas gracioso Eso con el público A ver si consigues calentarlo alguna vez Pero eso no le toca hacerlo a usted ¡Manolo! Ensayaremos en todos los teatros de la gira Hasta que salga bien el saludo final ¿Está claro? Vamos, Antonio Las bicicletes terminó Doña Carmen se cabreó Y a todos juntos nos... ¡Bienvenido a casa, Miguel! ¡Bienvenido a casa, Miguel! Te desespero Podemos tomar algo y luego te acompaño al hotel ¿Quieres? Bueno Pero antes tengo que arreglar a Marga No importa Te he echado mucho de menos Y yo a té ¡Ay, la Marqués, la Marqués! ¡Maravilla de mujer! ¿No vienes? ¿Pensabas en Miguel, no? No ¿No? No ¿Te gusta Miguel Solís? No es mal, chico ¡Qué remedio! No es muy guapo, no es muy listo, no es muy nada ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Pero te gusta...? ¿Cómo que...? ¡Ana, rica! ¡No te hagas la idiota! Bueno, pues sí Me gusta Pues no te conviene A él esto del teatro ni fu ni fa, ¿no es así? Luego es hijo único de una familia de mea pilas de comunión diaria, ¿verdad? Después no es un genio del piano Y encima, papá Tiene unas de esas en Extremadura Con una casola en... Total Si es inteligente, se alejará de ti del teatro Total, sufrimiento Si no es inteligente, querrá que tú te alejes del teatro Total, sufrimiento En resumen, no te conviene Está bien, abuelita Yo solo he dicho que me gusta Y fíjate cómo te has puesto Yo no he dicho que... Que le quiera No... Cuando empecé en las varietes, empezó él también Trabajamos juntos toda una temporada Después... Hemos vuelto a coincidir Alguna vez Como ahora ¿Y por qué ha venido aquí? ¿Cómo que por qué? Sí No creo que le interese estar aquí de suplente de ese merluzo del maestro Muñoz O aporreando pianos desvencijados para los ensayos de las vicetibles Tampoco creo que le paguen mucho ¿Entonces? Si tú no estuvieras aquí, ¿hubiese venido? ¡Ja! Me callaré No me gusta ensañarme con el vencido Cuando termines de arreglar a esa cotilla de marga Apaga la luz Y cierra Y no te duermas Te están esperando ¿Lo sabes? Te veré luego en el café Ya sabes que aquí hay dos cafés Uno nuevo y otro viejo Los de varietes Vamos al viejo